Hablando de regalitos, yo les quiero platicar de otro regalo que estuvo súper bonito, que le hizo Edwin Cass a su esposa y fue mientras estaba en una cena romántica en la playa, le entregó una pulsera para ella y una para él como un símbolo del amor en donde están, pues las pulseras son como iguales, cada una de diferente color y bueno, se ve una cena durante sus vacaciones, súper romántica, súper bonitos, ellos son una pareja que ha perdurado en una industria donde a veces es difícil mantener una relación y donde los han querido atacar con chismes, con cosas de que... Bueno, donde se ha demostrado que en ocasiones él no le ha sido tan fiel a ella. Era lo que yo quería decir, no es por romper tu burbuja de la emoción y del amor, pero hace unos días corrieron rumores y de hecho hasta salieron unos mensajes de texto... Y de voz, y de voz. Exacto, en donde una supuesta infidelidad de Edwin y después de ponerse el video y todo esto, él decidió postear otro video con un mensaje, ahora usted saque sus conclusiones, el mensaje dice, ya en su momento te pedí perdón por mi pasado, o sea, ya te había cuerneado antes, ahora solo vivo el presente, o sea, olvídate de lo que está sucediendo. Y si no quieres estar en el futuro, también lo entenderé, que querría decir como, pues si no me quieres perdonar esta cienmilésima vez que te cuerneé. Y después lo terminó, lo terminó con, feliz día del amor y la amistad. ¡Wow! Oye, me encanta lo que estábamos comentando antes de que ustedes nos escucharan, y es que Penélope estaba diciendo que tiene una amiga que cada vez que la cuerneaba el marido, le regalaba una bolsa carísima y que tiene una gran colección de bolsas. Una gran colección de bolsas. Pero esas son las cosas que yo nunca voy a entender, sigues con él, y ya ella sabía lo que estaba pasando, y ya hasta con orgullo decía, no, si me trajo otra bolsa, ya por lo menos tengo otra bolsa, que es la que yo quería. Pues yo creo que ahí ya depende de tus prioridades, ¿no? Cada pareja. De si tú dices, vale la pena separarme, no vale la pena... Pero también, yo no lo haría, pero yo creo que cada quien... Habla quizás también del valor que te das como mujer, como persona, si te conformas solamente con una bolsa, en vez de con el respeto del hombre que se supone que esté a tu lado. Bueno, ella le dio más valor a las bolsas.